Van cayendo mitos, guerras de cruzadas, se están moviendo kilos, eh, nadie sabe nada Entre ladrillos perdidos guardan niños la paga, la mariposa en el bolsillo por si hagan Vida insana, quien sabe lo que nos depara, mueven tus hilos y aprovechan de tus taras Trato de juzgar y de cazar en las miradas porque no puedo ver las intenciones a las espaldas Fuck dramas, tormentas cuando voy a la cama, que no te falte nada mamas en mi nirvana Debo vivir de mis actos y no de mis palabras, diviso el barrio como Forrester por la ventana Inshallah, demonios reencarnados en fama, pueden pagar el alto precio de tu alma Somos el cordero entre lobos en esta trama, vivo un terremoto mental, no me pidas calma Del puerto a la capi, estos cabrones han vuelto, me daban por muerto como a esas latas de Felton Estoy más vivo que nunca, me apuntaron la nuca, por aquí hay mucho hijoputa, no enterraron el cuerpo Macarra Cheviñón, mis pies con tiburón, la vida de un cabrón, vamos a por el millón ¿Quién quiere el cobre? Teniendo el oro en la mano, debajo del asiento el perro pa' cubrir a mi hermano Esperaba en la segunda como un yonky la cunda, y aquí estamos de nuevo para que no te confundas No me hables de respeto, sé por dónde te andas, no sé qué mierda me habla, guarda la glock en la funda Están soltando barras, yo suelto a cero, he jupo mierda más jodidas que todos esos raperos You know, la felicidad, la ausencia de dolor, y mi dolor es tan profundo como el coño de esa Oh, haciendo el taco, hay mucho feca, toco la tecla, pompa selecta en la discoteca Tengo a cien brokers por una roca, ahora me toca, cenar tu boca y dejarla seca Me, me odio más de lo que me quiero, te, tengo a esas putas contando dinero Na, na de lo que te dije sincero, ra, vengo a reventar vuestro cajero Buscándome la vida, porque la pasta es la única salida, y lo demás solo palabrería Escondíamos postura cerca de las vías, no me arrepiento del pasado porque fue mi guía Rapeando al lado de jeringuillas, sueños en un barrio cargado de pesadillas Más de uno se acercaba como Errol Pans, jodido al ver el rostro de alguien que conocía Estoy poniendo voluntad como el esperanto, en la humildad encontrarás el mejor relato Muchas pocas están llenas de alquilato, por detrás pulgar pa' abajo Poncio Pilato Acorralado como Rambo, yo sueño con vida tranquila, no con un Lambo Dejar la agonía y salir del fango, mi viejo jubilado y sin llamadas del fango No busco peros a puñaladas traperas, con los ojos cerrados siempre viviendo a la espera ¿Quién cojones me espera? Con la cabeza hecha trinta, recogiendo las cenizas de los demonios de ahí fuera Mi canción es triste, como una puta sincera, quien quiera que sea el que está allá abajo que se encapuche Mi cuerpo vive al piste, ya no hay nada en la guantera, estoy pensando en robarte el osito de peluche La sangre es la ley, lo primero es la familia, palabras vacías y esos cabrones te lían La pandemia es la droga, ¿cuántos de ellos te auxilian? Dejar de lado amistades o asumir la vigilia, golpeando miedos tengo el asunto resuelto Cierro vías de escape, subo miedo al momento, alimento al diablo pa' tenerlo contento Desatando al hijo puta que me come por dentro Haciendo el taco, hay mucho feca, toco la tecla, pompa selecta en la discoteca Tengo a cien brokers por una roca, ahora me toca llenar tu boca y dejarla seca Me, me odio más de lo que me quiero, te, tengo a esas putas contando dinero Na, na de lo que te dije sincero, ra, vengo a reventar vuestro cajero